hola bienvenidos a nuestro canal novelas hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 192 de la telenovela turca yasak elma fruto prohibido comencemos el capítulo de hoy comienza con un nuevo día dogan le comenta a jildiz lo que pasó la noche anterior y jildiz se pregunta si tal vez todo terminó en tragedia por culpa de ellos quienes enloquecieron a selim dogan le pide que no tenga compasión por ese hombre meteg fue quien fue arrestado pero estará libre porque alegó defensa al intentar liberar al hombre que secuestró a kumru jildiz aún así se siente triste pues selim murió pero dogan le dice que lo único que le interesa es que kumru se recupere y pueda seguir con su vida kumru está en su habitación con haddan quien le pide que siga adelante ahora sólo debe pensar en su bebé kumru responde que es cierto y limpia sus lágrimas ella dice que no puede dejar de pensar en selim pero debe superarlo kaner entra con un ramo de flores haddan las toma y le pide que se quede con su hija kaner se sienta al lado de kumru y le dice que estaba muy preocupado por ella kumru responde que estaba aterrada selim actuaba como un demente y piensa que quizás ella lo orilló a convertirse en esa persona lo llenó de mentiras lo perturbó y lo engañó con el embarazo kaner le dice que tiene todo el derecho de estar triste pero no es responsable de esto él le pregunta a kumru si los planes de la boda aún siguen en pie piensa que quiere retractarse ahora que selim no está kumru responde que no tomaría una decisión para después retractarse los planes siguen en pie porque no quiere que su hijo nazca sin un padre no quiere enamorarse de nuevo y su única meta será criar bien a su hijo junto con él kaner toma sus manos y le promete que todo saldrá muy bien julia está en su granja enojada y le grita a aslan que su hermano el amo y protegió durante toda su vida murió por un estúpido y falso amor murió mientras ella pensaba en cómo vengarse de dogan y su hija aslan le dice que ya no puede hacer nada en la declaración ya mencionó que es su hermana y también dueña de la bodega en donde estaban tiene que calmarse para no llamar la atención pues están en la mira de lo que pasó con selim julia le pregunta si en la bodega hay cámaras la mejor forma para vengarse será demostrando la verdad sabe que meteg no fue quien disparó sino dogan o kumru meteg sólo se culpó por orden de dogan si las cosas son como ella sospecha entonces hará de la vida de dogan un infierno aslan se va a revisar las cámaras zeynep decide ir a visitar a kumru para darle sus condolencias ella se sienta a su lado y le dice que sabe que no le agrada pero le jura que entre selim y ella jamás pasó algo lamenta la muerte de selim pero ahora ya no pueden hacer nada y no pueden dejar que dos mujeres se separen o peleen por culpa de un hombre ella toma la mano de kumru y le dice que son mujeres fuertes que pueden superar todo juntas kumru sonríe y dice que lo sabe por otro lado ender se reúne en su casa con una mujer que conoció en un viaje llamada nadire es la misma mujer que tiene un hermano y son los gemelos de ender y canner nadire le dice que tiene una mala noticia y no está contenta porque su hermano se va a casar ender responde que su hermano canner también se casará y por suerte lo hará con la mujer que siempre ha soñado para él nadire le dice que a ella si no le gusta la mujer que su hermano ha elegido esa mujer llegó para abrir una brecha entre ellos y ahora su hermano incluso es capaz de alzarle la voz pero eso no la detendrá ender le pregunta cómo quiere que la ayude nadire le dice que no conoce a nadie en estambul sino sólo a ella su hermano está allí con esa mujer quiere que lo encuentre y lo separe si logra hacerlo entonces puede pedirle a ella lo que desee ender le dice que de hecho necesita un patrocinador nadire sin dejarla hablar más responde que a ella nunca le ha faltado el dinero así que puede contar con ella como patrocinadora de lo que quiera ender contenta dice que entonces serán un gran equipo y le pide los datos de su hermano para encontrarlo haddan le pide a dogan que haga algo para deshacerse de julia está segura de que no sólo intentó matarla a ella y a kumru sino que es la responsable de la muerte de engin cree que fue ella quien puso el escorpión en su casa y ella era el objetivo pero quien murió fue su hermano tiene que hacer algo dogan responde que tiene razón y ha pensado lo mismo que ella pero actuar ahora sería un error se encargará de ella cuando sea el momento conseguirá evidencia y la hundirá en la noche dogan habla con su hija kumru y le dice que la apoyará en todo el camino que le espera quiere que pueda olvidar lo que le pasó y poder criar muy bien a su hijo él también le informa que el cuerpo de selim ya está organizado y mañana será el funeral kumru le pregunta en dónde será le promete que no irá pero quiere saberlo dogan le dice el nombre del lugar y después le pregunta a su hija qué piensa hacer respecto a kaner de verdad quiere casarse con alguien que no ama sin embargo piensa que kaner si la ama porque si no fuera así no aceptaría hacerse cargo de un niño que no es suyo kumru sólo dice que kaner significa mucho para ella él es su mejor amigo dogan le dice que un amigo no hace algo así sólo por amistad lo único que hará será romperle el corazón a kaner con los años el niño aprenderá a caminar y hablar kaner sería un buen apoyo pero ella querrá volver a descubrir su identidad y querrá volver a amar pero el hombre que está en casa cuidando a su hijo sólo será un buen amigo no tiene derecho a hacerle esto ni a kaner ni a su hijo kumru responde que es mucho más fácil ser amada que amar las veces que lo ha hecho sólo le ha causado problemas y termina lastimada dogan le dice que aunque sentirse amado es fabuloso eso no deja de ser muy egoísta ya que esa persona que la ama quiere también ser amada sólo quiere darle un consejo para que lo piense por su bien y el de todos kumru se queda pensando kaner y emir han logrado ubicar a nadir el hermano de nadire en el restaurante de un hotel kaner pasa por un lado y al verlo se sorprende nadir lo reconoce lo saluda y les pide que se sienten él les presenta a su prometida de met con quien se casará muy pronto kaner los felicita y les pregunta en dónde están adiré de met responde que su amado y su hermana no se hablan desde hace rato porque intentó meterse en su relación diciendo varias cosas para desprestigiarla emir les dice que él conoce un caso similar y les comenta que una amiga llamada a su man también sospechó de su ex novia al final tenía razón en todo lo que dijo y no resultó ser una buena mujer de met les pregunta si acaso nadiré los envió y ellos responden que no estuvieron a punto de ser descubiertos al día siguiente kaner le comenta a su hermana lo que pasó en la cena y que será muy difícil separar a nadir de su prometida en de responde que eso no puede ser han lidiado con casos mucho más complicados y ahora no podrá con este kaner le comenta que de met se dio cuenta de que nadiré los había enviado inmediatamente ender dice que entonces es más astuta de lo que pensaron no les queda más opción que darle un buen susto si ella no intenta nadir la reconocerá así que debe pedirle a jildiz que lo haga por ella dogan le dice a meteg que deben tener mucho cuidado con julia ya que debido a la muerte de su hermano selim querrá vengarse deben tener protegidos a jildiz y a los niños y al igual que haddam piensa que la muerte de engin fue causada por ella él le ordena ir a la granja para que investigue y recopile información tiene que encontrar evidencia concreta mete obedece el capítulo termina con aslan él le dice a julia que ya revisó la única cámara que había en la bodega pero la grabación es muy borrosa y si lo editan un experto podría notarlo por lo que sería muy obvio julia dice que entonces sólo tienen la verdad pero tienen que encontrar la forma de saber quién es el verdadero culpable de la muerte de selim para hacerlo pagar aslan responde que está bien y le pide que salgan ahora hacia el funeral de selim julia está devastada por tener que enterrar a su propio hermano espero les haya gustado este adelanto no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos gracias